Bueno, aquí estamos en la comunidad de Magarín, ahí pueden ver, estamos en Cerro Guano, donde el ayuntamiento pues está reconstruyendo dicha carretera. Porque, cuéntame hermano, hemos visto el arreglo del camino, gracias a tu denuncia, tú siempre reclamando de que se puede arreglar, cuéntame sobre esto hermano. Buenos días, bueno, gracias a Dios que vinieron a resolver el problema, que tenía que ver el día pasado que estaba bien malo, mojado, hace un año que vinieron y hicieron algo, pero casi recordaron y vinieron a la comunidad, tanto gritaban, esperamos que se resuelva el problema. Hemos visto que también va como con relleno. Sí, sí, porque aquí la comunidad sacó un material, se le pagó un auto, se gastaron unos 50 mil pesos, pagó de nosotros la comunidad. Para despegar el material. Exacto, para sacar el material. ¿Y el ayuntamiento entonces ahora? El ayuntamiento siempre ha mandado los equipos, siempre manda ollas y un camión, y está el que ir ahí las palas, dándole para adelante. ¿Estás contento tú con el trabajo entonces? ¿Estás contento? No, estoy viento también, porque estamos caminando mejor. ¿Tú viste cómo estás para adelante, oye? Se cruza mejor ahora. Claro que sí. Menos lobo. Mira eso ahí mismo ahí, siempre hace una laguna ahí. Le hizo un paso en libera ahí, para mejorar. ¿Y tú estás colaborando también aquí ahora, verdad? Pero este pedacito de tierra es el mismo, aquí yo tengo que estar atiendo los medios, siempre, siempre estamos aquí en esto. Ok, tu nombre me dijiste. Me dicen Innocencio Trinidad, Danilo. Bien, ahí estamos viendo uno de los pozos maracate de esta comunidad de Cerro Guadlo de Margarín. La zanja, la zanja. La zanja, perdón, aquí estamos en la zanja de Margarín. Fíjense cómo está ese pozo. Esto aquí es la zanja. Ok, la zanja. La zanja de candelaria. Ok. Esto aquí es la zanja, no es la zanja. ¿Qué tiempo tiene el pozo dañado, hermano? Bueno, tiene como tres años está dañado. Como tres años está dañado. Las autoridades no han venido a verlo para resolver eso. ¿Y quién entra por aquí? Eso es cuando la brigada viene de la capital, que vienen a reparar eso. Por aquí no entra gente de Innocencio, por aquí no entra nadie. Eso tiene tres años dañado. Y mira, hay que bajar el río, porque el río está allá abajo. Pero está sucio, está acá en el medio del agua. La contaminación. La contaminación. La contaminación. La contaminación. La contaminación. Estamos ahora cogiendo, la otra vez que dan, el material quedó sacado. Y estamos ahora buscando los puntos más críticos para echarle material. Estamos dándole la gracia al síndico por habernos prestado los equipos. Y estamos a ver lo mejor que se puede, la ayuda que más se puede el camino. He visto que tú estás supervisando el área. Esto es para decirle más o menos los puntos críticos. Exactamente. Como yo trazo por aquí, todos los puntos que se pone cuando llueve malo. Ahí le están muchachando materiales. Ok. ¿Y tu nombre me dijiste? Eduard Puente. Sí, sí. Gracias por ver el video.